Ya, hacha el cuadrado loco, aquí representando un primo de la quielo, del cachorro todo ocupado Aquí hay un par de cuadros que curran desde carijos, rulo por el barrio loco, ya voy resoplando hip hop Al final nuestro plan se cumple, Ander en el Michael Cooper, loco de la carpeta ya como Tyler Durden Normal que queráis que os la coman, que queráis la money, yo pombo y las drogas Pero cuantos pueden contar que han estado en la calle, sin que la mamá les tenga que pagar, no les ayude nadie No dan la nota, este les escapa, beso de copa, corre si hay zipa, fallan las zapas Que ya sé que el tiempo se agota y que los pongo ya gatas, pero esa está putita y aprende la mierda guapa Aquí se aprende siempre desde abajo, sabemos que a subir pa' arriba te cuesta trabajo Y yo lo estrujo, te cuidao loco porque vengo fijo, que no es por fajo, rapeamos del ojo Y vengo con mi gente siempre con temas potentes, el ambiente caliente y el sudor por tu frente Sientes siempre como suena H al cuadrado cuando te quedas más loco que al verulento Tengo la litrona que ya me queda la pilis, sonamos más hardcore que atentado del ISIS Y si insisto en el tema es porque lo merezco, tengo hambre de escenario, por eso me encerco El chasco es como ver un tanque disparando, cachorro suelta a chorros de rimas constantes Severin, un misil que siempre me ha representado, camihace con su estilo, elegancia y talante Ocupamos tus cascos y no nos echan y Cristo, Dios está en el beat, ¿acaso no lo has visto? Sonamos como tiros, prepárate pa' la guerra, puro hip hop hermano, nunca pura mierda Balas de calidad van a tu cabeza, esta mierda loco, sí que representa Las balas en Castilla cuando me apuntas, hijo de puta, ahora vas a echar tú la siesta La voy a esquivar, no dudes valiente, ritmo de la vida, eres mi cliente Si una cosa en la vida es evidente, es estar más cerca de la puta muerte Ritmo pesado, hermano casquillado, matado, payaso, te rajo, lo bajo y la clavo Al mando, voy armado de la mano, chacho, tajo, te doy mi guerra, hermano No soy matón, a mí no me mataron, ten por hecho que te rijo, hasta andando Que colegas, primo, hay demasiados, y ahora dime, ¿cuántos te reaccionaron? Si me miras por la calle te miro si disimulo, no me sigas la mirada porque aquí todos somos chulos Te advierto que si vienes y te subes yo me subo, y si te atreves a darme pues hacemos kit pro dúo Que fácil es hablar si conoces la persona, luego les tiras por whatsapp y no vienen a tu zona Esto es pa' gente fiel, no queremos mariconas, te doy el cien por cien, pregúntaselo a tus brodas Estoy con mi gente, aquí pasamos de zorra, si te vienes contra tu club pues fijo que abandonas Para mataros en un tema con cuatro frases me sobra, os estoy violando así que espera que me corra Raperito de mierda que tienes postura en flyers, esto va para ti así que no esperes que falle Míticas estereotipos, mejor ni me rayes, ni funky ni raperos, somos personas de calle Yo Yo Gracias por ver el video.